Cuando esté caliente, añadimos unos dientes de ajo laminados Laminados en trozos no muy pequeños Que al final, en encontrarnos con este ajillo, está parte de la gracia de esta receta Dejamos que se cocinen, siempre a fuego medio Durante unos 2 o 3 minutos, justo cuando el ajo comienza a coger algo de color Añadir un puñadito de perejil picado El perejil, si es fresco, mucho mejor Vamos a integrar este perejil con el ajo y con el aceite Y vamos a dejar que se cocine durante otros 2 minutos más, removiendo constantemente Hecho esto, y con todos los ingredientes ya integrados y ligeramente tostados Pasamos a añadir medio vaso de vino blanco El vino es totalmente opcional, pero a esta receta de la salsa del ajillo le viene niquelado Esperamos unos pocos minutos, siempre a fuego medio, para que el alcohol termine de evaporarse Y mientras cocinamos la salsa, a la vez podemos ir cociendo la pasta Porque esta receta se hace en lo que se cocina la pasta, apenas 10 o 12 minutos Para ello, en abundante agua hirviendo, vamos a poner un buen puñadito de sal Hecho esto, agregamos la pasta Para esta salsa que estamos preparando hoy, los espaguetis, una pasta fina, le va requetefetén Los agregamos, y sin tocarlos esperamos a que se reblandezcan un poco, acción del calor Y a que ellos o los vayan entrando en el agua Y una vez dentro, podemos ir removiendo de vez en cuando Más que nada, hacemos esto para asegurarnos de que no se pegan en el fondo Y el tiempo de la cocción, pues depende del gusto de cada uno en su textura Si los quieres al dente, con 7 minutos, suficiente Si los quieres un poco más suaves, dale 2 o 3 minutos más, hasta los 10 minutos de cocción Una vez esté la pasta ya cocida, en mi caso al dente Primero, vamos a reservar un poco del agua de la cocción Que está llena de sabor, y seguramente algo utilizaremos después, para ligar la salsa Pero vamos por partes, de momento, el resto lo escurrimos Y ahora, con la salsa que teníamos a medio hacer de antes Vamos a añadir esta pasta, ya escurrida de su agua, en esta salsa de ajillo, perejil y vino blanco Añadimos además, un par de latillas de atún en conserva Este atún le va a dar un toque de sabor delicioso a la salsa Además de darle el aporte de proteína que de otro modo le faltaría al plato Agregamos también el caldo de la cocción que habíamos reservado antes Y si te has fijado, a la salsa no le hemos echado ni una pizca de sal ¿Por qué? Pues porque este caldo ya tiene sal, y le va a dar su toque Además de la sal, también aportará sabor Pues este caldo toma mucho sabor de los espaguetis, mientras estos se cuecen Y como también absorbe el almidón que los espaguetis sueltan mientras se cocinan Va a ayudar a que ligue y nos quede después extra cremosa, todo ventajas Volvemos a integrar todos los ingredientes entre sí, sin apagar el fuego en ningún momento Y dejamos que los espaguetis terminen de cocinarse aquí, mientras absorben el agua de la cocción que hemos echado Y mientras absorben también el sabor de la salsa de ajillo que hemos preparado Ya no queda más que servir Unos espaguetis al ajillo, muy cremosos Ahora ya sabes cómo hacerlos